Así se tomaron los alrededores del Instituto Nacional General Francisco Menéndez. Eran los mismos estudiantes de bachillerato técnico quienes decidieron llevar sus denuncias a otro nivel. Sus señalamientos van dirigidos a una docente en especial. Estamos denunciando a las autoridades, es de parte de la licenciada de turismo, la coordinadora. Ella se está abusando, está agarrando a su poder, nos está amenazando, nos está destituyendo, nos denigra. Viene una desigualdad de alumnos que se vive día a día, alumnos tocando máquinas para redactar notas, que ellos no están en la obligación de hacer eso y también alumnos que cambian notas. Aseguran que el director del centro educativo amenazó con expulsarlos si hacían públicas sus inconformidades. Intentamos conocer la versión del director de la institución, pero se negó el ingreso y declaraciones a la prensa. ¿Quién se hace venir para que nos atienda, para poder platicar y saber cuál es su postura respecto a la protesta de los jóvenes? Yo le quiero que ahorita no estamos aquí, lo siento, que nos pueda atender mañana si quieren. Los estudiantes aseguran que se llegó a un acuerdo con las autoridades del instituto para entablar una mesa de diálogo. De no cumplirse sus exigencias, advierten que continuarán con las medidas de presión. Con imágenes de Ricardo Tobar, Antonio Valladares, Noticiero Hechos.